Yo ya le tenía miedo a él, no ha sido la primera vez que me agrede, ha habido muchas ocasiones en las que me agredió, sin embargo yo no denuncié antes, esa fue la única denuncia que puse, hubo muchas agresiones, de las cuales yo tengo fotografías. Es una mujer más violenta de ser contero, y ahí ustedes, bueno, ustedes lo están comprobando, no entiendo por qué tiene que proponerse y controlar esta cuestión que me han conseguido el juzgado, no entiendo a dónde quiere llegar o qué es lo que me quieren hacer, porque yo podría pensar que quieren que me quiten las medidas de protección para hacerme eliminado, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!